Les cuento que yo ya estoy con mi entrevistada acá de este móvil acá en la mañana. Voy a saludar a Valeria, a Vanessa Loureiro, para hablar un poquito de la importancia del juego en los niños desde una temprana edad. Sí, en realidad el juego es importante en todas las etapas del desarrollo, ¿no? Fíjate que nos ayuda a socializar, es un fuerte reductor del estrés y además nos moviliza intelectualmente. Más todavía si lo pensamos en los niños. Un niño cuando quiere jugar con otro niño no le pregunta cómo te llamás, dónde vivís, en una placita. Le dice, vamos a jugar. Ahí puede empezar la historia de una amistad. Y bueno, desde el punto de vista de la inteligencia también. Ellos tienen un objetivo que en el juego quieren conseguir y entonces todo lo que ellos saben lo ponen al servicio de ese objetivo. Y ahí empiezan a desarrollar estrategias, se ponen de acuerdo con otros, trabajan en equipo, negocian. Entonces de alguna manera como es una actividad que ellos eligen libremente y que no es impuesta, todo ese disfrute y ese placer hace que los aprendizajes se graben mejor. Así que es un gran aliado para nosotros para enseñarles el juego. ¿Y qué se puede hacer en las casas, por ejemplo, los adultos? ¿Qué pueden hacer para incentivar aún más el juego? Bueno, eso es la magia de jugar. No necesitamos muchas cosas en casa para incentivar el juego. Solo necesitamos tener un poquito de tiempo. En 20 minutos podemos empezar y terminarlo. Y tener muy pocos materiales. Por ejemplo, una hoja nos sirve para jugar una batalla naval, para hacer un barquito de papel, un avión. Nos sirve para hacer un tatetí, un tutti frutti. Y en realidad el vínculo que tenemos con el niño a través de esa hoja y a través de ese momento es lo más importante y es donde tenemos que estar disponibles. Estar con ellos para realmente jugar y no podemos mentir. Ahí ellos se dan cuenta si no tenemos ganas. Claro. Estamos en la era de las pantallas donde muchos padres luchan contra el televisor, con el teléfono que los niños ya desde chiquitos lo quieren agarrar. Por un lado, si no se lo dan como que quedan por fuera. Pero, ¿qué es lo ideal? Y bueno, nosotros no somos muy amigas las psicomotricistas de las pantallas, la verdad. No podemos pedirle a una pantalla lo que hace una persona y lo que puede hacer un papel, lo que puede hacer un juguete, porque es diferente. Las pantallas pueden ser grandes aliados para buscar información. Por ejemplo, pueden buscar en Google montones de juegos para hacer con ellos. Así como yo les contaba un montón, ahí pueden buscar información o ver algo con ellos. Pero realmente no va a sustituir la comunicación, el vínculo con el otro. Todo esto que hablábamos antes de negociar, de aprender, eso no lo va a sustituir. Así que las pantallas, bueno, tratemos en lo posible de usarlas un poquito de rato y con ellos. Eso sería lo mejor. Muy bien. Gran consejo que seguramente muchos padres del otro lado o familiares que cuidan niños, sobre todo los más chiquitos, cuando ya empiezan a mostrar ese interés por la tecnología que uno no sabe cómo actuar, ya van a tomar tu consejo. Claro, además siempre es más atractivo una persona que una pantalla. Siempre que nosotros realmente nos pongamos a jugar con ellos y estemos con ellos, vamos a ganarle a la pantalla. Así que la invitación a jugar es para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí teníamos a Vanessa acá desde Prado School tirándonos todos estos tips que seguramente muchos en su casa van a poder aprovechar. Ay, sí, estaba pensando, la batalla naval, qué bueno, tutti frutti, qué lindos juegos esos, la verdad, tienes que aprovecharlos. Tal cual. Divino. Buenísimo, Nadia, muchas gracias, beso grande. Hasta luego. Besote enorme. Besote enorme. р